Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte en el casino, oh Dios Radiante en toda tu gloria Derrama hoy tu poder Sobre tu pueblo, Padre Santo Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte, oh Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte en el casino, oh Dios 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 Eh, eh, eh